¡Ah, qué mierda! ¡Arranca, chiquitín! ¿Dónde se metió? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Arranca, paráquate acá! ¡Arranca, paráquete acá! ¡Arranca, pará! ¡Se arrancó por él! ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Pero qué está haciendo! ¡Arranca, te arranca! ¡Qué rico, por dios! ¡Pero qué es esto! ¡Qué rico! ¡Pero qué rico! ¡Pero con tanto por dónde está! ¡Arranca, paráquete, chiquitín! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí lo encontró! ¡Encontró al delincuente! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Lo está haciendo! ¿Pero qué es? ¡Oh, señor! ¡Mira! ¿Qué está haciendo? ¡Oh! ¡El delincuente lo encontró! ¡Lo arranca! ¡Ay, ay, ay! ¿Las habrá recuperado? Sí, lo recuperó. Pero ve si está dentro. ¿Que lo revise? Sí, puede que se las haya llevado. ¿Qué piensas? ¡Qué ánimo! ¡Qué ánimo! ¡Mirá! ¡Qué mal! ¡Revisa si están las entradas ahí! ¡Esepcionistas, guardias, vigilantes! ¡Ay, cuidado! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No hemos arriesgado! ¡Pero! ¡Recibe la torta! ¡Por recibe la torta! ¡Se lo robó! ¡Se lo robó! ¡Se lo robó! ¡Se lo robó! ¡Ahora sí lo robía! ¡Este es huiña! ¡Es huiña! ¡Se lo robó! ¡Se lo robó! ¡Se lo robó! ¡Es espectacular! ¡No lo matían nunca, señores! ¡Señores! ¡Este sí que se... ¡Ay! ¡Prenda la luz! ¿Dónde está? ¡La escondieron! ¿Dónde está? ¡Tenla la luz ahí, hombre! ¡Oh! ¡Lo pilló! ¡Lo pilló! ¡Mira cómo se lo llevó! ¡Pero mira cómo se lo llevó! ¡A lo mejor puede ser! ¡Todo por la entrada de Miguel! ¡Ahí está el cómplice! ¡Ahí está el cómplice! Y aquí ¡Traiganle el micrófono! ¡Traiganle la calle! ¡Por favor, rápido! ¡Escuchemos el diálogo! ¡Tú! ¿Qué? ¡A ver! ¡No! ¡Lo pilló dos veces! ¡Eso! ¡Dónde está ahí! ¡No! ¡¡Uy! ¡Eso! ¡Desnúdalo! ¡Espósalo! ¡Pausa comercial y volvemos, Patricio! ¿Qué? ¡Pausa comercial y ya volvemos! Ay, señor, este programa que está cada día más hueco, oye. Está gordito. ¿No hay un delincuente más rápido? Pásenle esos tenes. Perdón al público. De verdad, con mucho cariño, lo tiran una vez más y voy a dirección. ¿Y ustedes saben qué pasa cuando voy a dirección? Porque Roberto Delemi se lo merece hoy día. Lo tiraron, lo tiraron. Roberto Delemi, prepárate Roberto Delemi. ¡Ahí va! ¡No hay un delincuente! ¿Qué hacen? ¡A todos los dos! Están todos escondidos. Como ratas están escondidos. Mira, no tienen miedo. Eso, ahí está. ¡Prenda la luz, prenda la luz ahí! Oye, prenda la luz ahí. Pablo, prenda la luz. ¡A eso, a eso! ¡A eso, a eso! ¡A arranca la ruta! ¡Son tan valientes! ¡Y puedo ver María José! ¡Saluda a José Hernández! ¡A la bonita María José! ¡Pero tú ha arrancado! ¡Mirá cómo arrancan! ¡Ven! ¡Y al pato también! ¡Oh! ¡Está en el pato! ¡Oh! 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 como corrían ahora, ahí se les pasó el hombrecito. Caliente, mi amor. Ese, ese, ahí está. ¡Dale duro, Correa! ¡Dale duro! ¡Dale duro, Correa! ¡Eso es! ¡Métete, métete! ¡Oh, no! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, señor? ¡Esa era una broma! ¡Mira cómo se afirma! ¡Mira cómo se afirma! ¡Mira, Guaranca! ¡Se cañó, se cañó, se cañó! ¡Ja, ja, ja! ¡Sáquen al guatón! ¡Sáquen al guatón! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo me cierro aquí, señoras y señores! ¡No! ¡Yo no! ¡Yo no, güey! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Felipe, Felipe! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bótalo, bótalo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tiene que salir de ahí! ¡Bótalo, bótalo nomás! ¡Bótalo! ¡Eso ayuda! ¡Que le ayude el Team de Chile! ¡Que le ayude el Team de Chile! ¡Están saliendo los líquidos raros! ¡Dónde está Roni! ¡Dónde está Roni! ¡Dónde está Rogerio! ¡Están saliendo los líquidos raros! ¡Ahí va a ayudar! ¡La venganza de los jóvenes! ¡Porque al Huatón se le ocurrió! ¡Al Huatón Correa se le ocurrió toda esta cuestión! ¡Me había comprado recién con... ¡La compré a créditos tapolera! ¡48 meses plazo por la... ¡Vaya! ¡No, no, no! ¡Pechuga! ¡Se va a caer tú! ¡No, no, no! ¡La caca se va a salir! ¡Ya! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Oye! ¡Ahí sí que iba a llegar la... ¡Ahí va a quedar la ca... ¡Dios mío, señor! ¡Sáquelo de ahí! ¡Sáquelo de ahí! ¡Sáquelo más! ¡Con un destornillador! ¡Un destornillador! ¡Eso! ¡Sale! 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 ¡En el suelo! ¡Sale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Y Roger una ayuda! ¡Ah! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Ahí salió! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ricante! ¡Ahí estás amigo Ricardo! ¡Ahí estás amigo Ricardo! ¡Pilla del Matinal de Chile! ¡Pilla del Matinal de Chile!